Ahora eso Peinoy es gol de Abel, bien Abel enganchó, lo tiene, está gol, 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 Abel, 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 Abel. De Peñarol A ver, a ver quién fue Fue Abel Apareció Hernández Que recibió de Arizo Vino un pelotazo frontal En la salida de Peñarol En juego directo Tan identificado Con la historia y la biosincrasia Del club atlético Peñarol Arizo peinó Y Abel Hernández Que tenía para mí de primera el gol Hizo un enganche Que le sobe un par de puntitos Un par de quilates A la definición y después tocó Sutil Creo yo de puntina Antigoico Echea Sobre el arco de la Cataldi Sobre el palo de la mano derecha Del buen arquero Danubiano Y cuando el reloj Marca 38 y medio Del primer tiempo Abel Hernández Pone a Peñarol Arriba y más arriba En el campeonato Peñarol tiene uno Danubio cero Y como no van a poder jugar juntos Dos grandes jugadores En el puesto número 9 Los dos zagueros de Danubio Y están acostumbrados A que le jueguen con un 9 Fueron los dos con Arezzo Y Abel Hernández No lo marcó nadie Notable Arezzo Se la dejó ahí Para que hiciera la jugada Exquisita que hizo Abel Definió de puntín De zurda Sobre el palo derecho Pero lo más importante Fue lo que hizo Arezzo Arrastró las dos marcas Cabezó y lo dejó solo Y la verdad que Peñarol buscaba por abajo Con muchos toques Buscando los desbordes Sin embargo todo se soluciona Con un pelotazo largo De Menose Para que Arezzo la peina Y para que Abel defina De manera notable Muchos errores en el fondo De Danubio Un enganche exquisito de Abel Para definir con categoría En la primera pelota Que tocó el pandense La mandó a guardar Está ganando Peñarol Toda la emoción del fútbol Está en tuya y mía Por el espectador Tiro libre de Peñarol Perdón vino Sánchez El centro está y gol Viene Gol Abel, Abel, Abel Abel Peñarol Abel, Abel ¿Quién fue? Abel Hernández Entró a tocar el centro Que vino contra el área Servido Como él sabe Como Sánchez Quirúrgicamente Toda la vida Colocados Esos envíos Ahí El centro Bien servido La peinaron Para mí Abel Por atrás Entró a tocar Entró del área de meta Ante la pasividad defensiva Para abarcar a los 28 minutos Del segundo tiempo El segundo gol Peñarol se afirma Arriba En el partido Se reafirma Arriba En lo más alto De la apertura Abel Hernández Con la dopieta Para marcar el segundo Peñarol Tiene dos Danubio cero Y la verdad que el Pato Sánchez Tiene eso Cada vez que hay una pelota quieta El Pato Sánchez La pone donde él quiere A veces funciona A veces no Acá hay una peinada Y entra por atrás Abel Hernández La definición fue por abajo A mí me pareció Una posición dudosa Evidentemente El VAR la revisó Y no hubo posición adelantada Pero creo que descolocó A toda la defensa danubiana Esa peinada En el primer palo Es Jonathan Raquel Que la peina notable Para que Abel Hernández Defina prácticamente En el área chica Se duerme Danubio Tenía la chance De estar a un gol El franjeado Sin embargo Peñarol con este gol Prácticamente remata El juego Buen centro del Pato La peina Raquel Que está en offside Es Menose Que no participa del juego Y el gol es de Abel Hernández Que pone su doblito personal La tarde de Abel Para el triunfo carbonero Toda la emoción del fútbol Está en tuya y mía Por el espectador